Vamos con preguntas para cantantes. Usted que ya quedó fuera de la competencia, ayúdame por favor. El que saque la bolita roja, viene a responder las preguntas. Vamos María José Quintanilla. Jimena. Vamos con Jimena entonces. Tú me ayudas, ¿ah? Vamos, ¿ah? Tú estás de modelo ahí. Vamos. Vamos, ¿quién fue el creador del término rock and roll? María Jimena Pereira, Elvis Presley, Alan Freed o Bill Halley. Alan Freed. Así es. Correcto. El disyokie Alan Freed en los años 50. Ricardo, por favor, ¿me pueden dar más retorno en mi oreja de mi micrófono? Estoy un poquito afónico en el día de hoy. Muchas gracias, amigos. ¿Qué voz cantada se define como soprano falsetista? Una soprano desafinada, una soprano que hace falsetes, la voz cantada de los hombres castrados. La C, la voz cantada de los hombres. Correcto, Jimena. María Jimena Pereira. ¿Qué año surge el movimiento punk? ¿1975, 1974 o 1976? ¿Mierda, en el 76? 76. ¡Correcto! ¡Correcto! Bueno. ¡Caus tarde!